En Código Político, el diputado Prat-Gay, gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Es bueno esto de haber ido al Fondo Monetario a pedir alguna manera de ayuda para ver cómo se mide la inflación en la Argentina? ¿O es pura cáscara? Para mí es innecesario, además de contradictorio, ¿no? Innecesario, primero, porque el INDEC era muy bueno hasta que lo intervino Moreno. Entonces, si queremos volver a ser buenos, no hace falta más que volver a ser lo que se hacía antes de Moreno. Y segundo, porque hay materia gris y capacidad interna para hacer lo que eventualmente le recomienda el Fondo a ser argentina. Sin ir más lejos, hay una serie de universidades nacionales que están trabajando... Hoy presentaron el informe que venía postergado. En verdad venía postergado porque el ministro no lo aceptaba. No lo recibía. Bueno, Boudou los invitó a las universidades hace más de un año. Bueno, compró tiempo durante un año. Posiblemente ahora está intentando hacer lo mismo. Comprar tiempo con el Fondo, no sé cuánto tiempo... A ver, porque usted marcó una cosa que saltó a la vista, el tema de la contradicción. La presidenta cuando anuncia por cadena nacional el comienzo de las negociaciones con el Cruz de París, dice, remarca la autonomía respecto de cualquier cuestión del Fondo Monetario. Bueno, diez días después van... Ahora, esto tiene que tener alguna otra explicación que no sea simplemente, bueno, a ver si nos ayudan a rehacer el índice. ¿Hay algo vinculado al G20? ¿Puede haber algo vinculado a la negociación específica del Club de París? Yo no sé si vinculado específicamente a la negociación del Club de París, pero lo que parece que ocurrió es que el staff del Fondo estaba por sacar un documento muy duro contra Argentina. No por el artículo 4, que es el artículo que le exige a cada miembro... La visita. Claro, la visita frecuente, por más que no tenga un programa, el Fondo tiene que mirar y decir, bueno, pasa tal cosa en tal país, independientemente de que eso sirva o no, es otra cuestión, ¿no? Pero son reglas del Club. Hay un artículo 8 que tiene que ver con la veracidad de la información y de las estadísticas. Y según parece, en la discusión interna del Fondo, hay algunos países que están forzando un poco la cuerda para que Argentina finalmente publique las cosas que tiene que publicar y no las que se les ocurra. ¿Pueden ser los mismos países que están en el Club de París? Pueden ser los mismos, sí. Pueden ser los mismos. Perfectamente podrían ser los mismos. Eso sería, a ver, según yo interpreto de lo que usted dice, una maniobra preventiva para evitar una admonición del Fondo Argentina por su desbarajuste en las estadísticas. Es una interpretación, no tenemos... A ver... Si es así, no está mal lo que hace el gobierno. Nadie quiere recibir un palo en la cabeza. Si uno puede poner el brazo para que no le peguen, mejor. Bueno, pero lo que pasa es que Julio al fondo se le pagó 10.000 millones de dólares al contado para que no joroben más. Eso es muy caro, digamos, para cualquier país. Incluso para Argentina en ese momento 10.000 millones de dólares. Era el ogro al que había que echar y sacarse encima. Ahora resulta que lo necesitamos para que nos diga lo que ya sabíamos que hacer. Argentina ya tenía un IPC nacional. Esto tampoco se dice demasiado. Lo tuvo hasta abril del 2008. En abril del 2008, ¿qué pasaba? Era tal la divergencia entre las ocho provincias que contribuían a ese índice que Moreno tuvo que dar la instrucción, no publique más este índice porque parecemos todos unos payasos. Desde entonces algunas provincias no publican más su índice de inflación. El resto de las provincias sí publica su índice de inflación. Que difiere mucho del índice que se difunde del INDEC. Y bueno, el rango está entre 22 y 32%. Anual de inflación. Sí. En esa provincia. A nivel nacional el INDEC da menos de 10. Da 11. 11. Este año. Bueno, sí. Cuando uno mide, digo, Santa Fe es una de las que mide, San Luis también mide. San Luis, bueno, Jujuy, La Pampa, mis personas. Son varias. Así que, digamos, ¿usted considera finalmente que este acudir al Fondo Monetario es más una cuestión de oportunidad política que de cambio profundo en la decisión de cómo medir la inflación a la Argentina? Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Pues las oportunidades de hacer un cambio profundo ya las han tenido. Y porque además no veo que haya una voluntad del gobierno por mejorar las estadísticas. ¿Cómo dijo? Perdón, Julio. Lo dijo Rossi ayer en el debate que precisamente tuvimos en Diputados por el proyecto del INDEC. En el cierre del debate, Rossi dijo, nos quieren sacar una herramienta de gobierno que son las estadísticas. Pensemos un segundo, ¿no? No pasemos a la próxima pregunta. Pensemos un segundo. Para el oficialismo las estadísticas son del Poder Ejecutivo y son una herramienta de gobierno. No sé muy bien qué significa eso más que distorsionar la realidad para provecho del gobierno. Es más, Rossi dijo, ganen las elecciones y entonces sí modifiquen el INDEC como les parece. Nosotros creemos que no es así. Que las estadísticas son del pueblo, no del gobierno en cuestión. Son una política de Estado y no de un partido político. Y son la manera de enterarnos qué es lo que pasa. O sea, un gobierno que dibuja los números mal puede resolver los problemas, porque dibuja los problemas también. ¿Qué le parecen los 500 pesos a los jubilados? Bueno, me parece que finalmente nosotros teníamos razón, ¿no? Cuando decíamos que había plata para pagarle a los jubilados... Pero esto es por única vez. No es un 82% para siempre. Eso es una parte. Son 2.000 millones de pesos. Pero ayer junto con eso se blanquearon otros 42.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos por un decreto de necesidad de urgencia y otros 14.000 con el uso de los superpoderes. Esa es la ampliación del presupuesto. Esa es la ampliación del presupuesto. Nosotros planteamos esto en la primera sesión de este año. Estoy hablando del presupuesto 2010. Y cuando discutimos el presupuesto 2011 dijimos, no queremos que vuelva a suceder esto. Y como sabemos que va a sobrar dinero el año que viene... Y va a suceder. Y va a suceder. Ese dinero démoselo a los jubilados. 42.000 millones ampliaron el presupuesto. 44. 44. ¿Cuánto sale el 82%? El 82% móvil sale de 28.000 millones más o menos. Bueno, es la mitad de lo que están ampliando. No es poca plata el 82%. No digo que esté mal haberlo votado. Digo que el gobierno puede decir, bueno, mire, el 82% sale demasiado caro. No podemos atender la situación de los jubilados. Estamos mezclando 2010 con 2011. Vamos a 2011. En el proyecto de presupuesto que mandó el gobierno tenía el ANSES un superávit de 21.000 millones de pesos. O sea, le faltaban 7.000 millones de pesos nomás para el 82% móvil. Con un supuesto de crecimiento del 4% y de inflación del 9%. Si yo traslado esos supuestos a los reales, lo que está pasando hoy, y lo transformo en recursos del ANSES... Le van a sobrar. Le van a sobrar, cuantas mil millones de pesos. Entonces, ¿qué hace la Presidente? Lo mismo que hizo con la asignación por hijo, pero en este caso peor. Porque ya había habido una manifestación de las dos cámaras. Ustedes decían, bueno, la agenda parlamentaria, la agenda parlamentaria. Hubo una ley muy importante, que fue la del 82% móvil, que la Presidente vetó. Y al mes siguiente, ¿qué es lo que hace? 500 pesos en la mano a los jubilados, para que los jubilados se sientan bien. Nosotros lo que decíamos era, 500 pesos no para la fiesta. 500 pesos todos los meses, porque es un derecho a los jubilados y no es un regalo que le tiene que dar la Presidente. Ahora, diputado, ¿cómo va a ser, o cómo imagina que puede ser la oposición el año que viene, con un presupuesto que no está, y con un presupuesto a ejecutar que va a tomar las bases o las líneas del 2010? ¿Qué herramientas tiene la oposición para controlar lo que estamos hablando ahora, la utilización de excedentes? Prácticamente ninguna. En un año electoral. Y bueno, pero son las reglas de juego que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, en diputados, aprobamos una media sanción de una ley que eliminaba los superpoderes. Media sanción de una ley que restringía muchísimo los decretos de necesidad de urgencia. Si eso se hubiera aprobado en el Senado, la discusión del presupuesto hubiera sido otra. El gobierno siempre sabía que lo que más le convenía era que no se aprobara el presupuesto. Por eso nunca lo quiso discutir. Se dice, estuvo dos meses en la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Es cierto que nos juntamos durante dos meses en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, pero no discutimos ni siquiera un artículo. Nos sentamos a escuchar cómo venían funcionarios del Ministerio de Economía a usar todo el tiempo en discurso de dos horas. Prácticamente no quedaba tiempo para las preguntas. Y lo que nunca hubo en la Comisión de Presupuestos de Hacienda es lo que siempre tiene que haber, que es la discusión en torno de cuál es la negociación que queremos hacer para que el presupuesto sea realmente de todos. Miren, el oficialismo plantea que queremos dejar sin presupuesto a la Presidente, que cuando Menem tuvo minoría, tuvo su presupuesto. Cuando Menem tuvo minoría, el presupuesto que mandó al Congreso, el Congreso le aprobó la mitad del presupuesto. O sea, cuando uno ve el presupuesto final y lo compara con el presupuesto original, la mitad era diferente de lo que quería el Menemismo. ¿Por qué? Porque fue al Congreso y tuvo que negociar. Lo que nunca quiso hacer el kirchnerismo es negociar. ¿Por qué? Porque le convenía no tener presupuesto. Diputado, ¿cómo ve usted el horizonte económico del año que viene? Que es un año crucial, digo, año político, recambio de gobierno o continuidad de gobierno, se verá. ¿Usted cuál es, digamos, a ver, los dos datos que usted dice, bueno, esto va bien, acá están los peligros? No, yo creo que en líneas generales, sacando la inflación, el resto va muy bien. El resto va muy bien porque tenemos una gran oportunidad con lo que pasa afuera, precios muy favorables de las cosas que nosotros producimos, Brasil soplando muy fuerte y eso provocando una demanda de nuestros bienes. Lo que pasa es que no nos podemos abstraer de la inflación, ¿no? Sobre todo porque la inflación, muy a pesar de vudú, pega a los que menos tienen, ¿no? Hoy con la inflación del 25% y con toda la manifestación que ha hecho el gobierno, sobre todo en la política monetaria, pero también en la política fiscal, es difícil imaginarse que la inflación vaya a bajar el año que viene, ¿no? Esta cuestión del acuerdo o del pacto social es una manera, me parece a mí, de tratar de frenar algo que hoy el gobierno con sus políticas no quiere frenar. Entonces, la actividad económica y la demanda sube, pero como hay poca inversión y como hay mucha presión por parte de las políticas, esto provoca inflación. Y la inflación es una muy mala noticia, ¿no? Entonces, este es el panorama que tenemos por delante, ¿no? Si en algún momento hubiera un gobierno que se preocupara en serio por ir bajando las expectativas de inflación, entonces sí creo que podemos volver a aprovechar la oportunidad, ¿no? Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias a ustedes.